y ok bueno bienvenidos a otro nuevo vídeo de este vídeo osea este vídeo es muy porque es muy importante es buenísimo este vídeo y ya te digo de entrada que es muy bueno porque te voy a hablar de un dolor que es muy importante que a mí me pasó pero un millón de veces y literalmente hablando me pasó un millón de veces del típico dolor de las articulaciones cosa típico no cuando uno está entrenando y acá me está haciendo el reflejo pero cuando uno está entrenando ok y cuando uno entre uno está entrenando así tranquilo lo que sea lo que lo que verga sea y lo típico no de que hace sentadillas y me duele las rodillas supone que estás haciendo tríceps ahí el típico con una mano con dos manos que si no me equivoco la verdad es el único ejercicio literal que se me complica con el nombre pero tríceps en copa si no me equivoco se llama que es lo que pasa de que te duele lo típico no te duele el hombro porque hay el hombre el hombro el codo porque y el codo básicamente está muy porque muy expuesto entonces pasa lo que pasa no el típico dolores y todas esas cosas y es una verdad es una verga todos todos estos dolores en sí son una cagada porque voy a decir mira en vez de que no me estoy jodiendo ni nada esto me duele es una cagada como hago como hago para poder evitar todos estos dolores como hago para por fin progresar y entonces bueno si yo voy a entrenar de que no haya ningún puto problema y listo ya está la cosa es muy sencilla de que nosotros antes de que entrenemos es muy creo que es muy importante que le demos si quieres llamar la sesión una muy buena sesión ok de estiramiento y movilidad ok y obviamente es lo que te dicen todos pero realmente estirar y mover como por ejemplo no sé mover las muñecas mover incluso los dedos así muy importante porque me ha pasado de que de repente no sé estoy haciendo cursos de bici suponete que con un mantillo sentado ok para que esté mucho más enfocado y de repente en un dedo siento algo así como que me tengo que sonar así los dedos y entonces es muy importante mover por ejemplo todas las manos como por ejemplo también hacer flexión flexión de codo como si fueses hacer un bíceps pero sin peso mover la espalda girando de un lado para el otro siempre teniendo en cuenta de que hay que ser muy porque muy precavido con los movimientos que uno hace porque puedes hacer un movimiento y después sonar la espalda te puede sonar la espalda de la mierda y se fue todo al carajo mientras esas a las cosas como son como por ejemplo como mover literalmente así lo que es también lo que es la cabeza no principal también después simular que estás haciendo una sentadilla intentar tocar tocarte las puntas de los pies con las manos sin doblar las rodillas quedarte así digamos acá agachado como si fuese como si estuvieses en suponete no sé si es una simulación que haces sentadilla y te quedas abajo por varios segundos entendés mucho es así o por ejemplo mover un poco si las rodillas tiratos a todo esto es muy porque es muy importante para evitar estos dolores dolores en las articulaciones porque vos cuando estás moviendo todo el cuerpo vos cuando estás estirando estás lubricando estás calentando las articulaciones y algo muy porque es muy esencial lo principal a la hora de entrenar es tener el cuerpo caliente que esté caliente el cuerpo que esté básicamente lubricado si quieres llamarlo de alguna forma no o sea es es muy porque muy sencillo entonces una vez que el cuerpo entre el calor una vez que las articulaciones están lubricadas están o sea están se movieron lo suficiente como para poder aplicar la suficiente fuerza y hacer el suficiente el suficiente rango de movimiento entonces ahí sí que se puede entrenar y ahí sí que se te van a ir todos estos dolores de mierda todos estos problemas de que no porque es que me duele tal y tal y tal y tal y tal pero también va mucho en cómo se hace el ejercicio porque es que me duele el codo después cuando cuando veo cómo hacen el dicho dicho movimiento dicho ejercicio que me ha pasado porque yo por ejemplo tengo acá el gimnasito acá y por ahí tengo así las barras todo boom boom yo suponete a veces me pasa de que pum estoy entrenando con mi hermano entonces qué es lo que pasa de que de repente lo veo y qué pasa o por ejemplo me dice no sí porque me duele me duele el codo y veo que está haciendo bueno el típico ahí tríceps o sea tríceps copa vamos a decirlo así si hay que seguir así y entonces yo le digo ah pero son medio boludo o sea no no tenés que hacer que todo recto ok sin mover el codo para ningún lado y sólo que mueve el antebrazo vaya de abajo hacia arriba me decís lento y controlado para que no hagamos movimientos boludos si no se vaya toda la mierda me decís a lo curioso las cosas como son y bueno y entonces así es como se corrige eso o sea ese dolor que se puede llegar a tener ok y aparte y me ha pasado me ha pasado incluso recientemente de que uno trata de hacer ahí rápido y quiero entrenar me decís no porque no tengo mucho tiempo claro tema es ese por más de que no sé o entrené tanto tiempo y debería entrenar tanto suponete si no tenés tanto tiempo es preferible que pase a eso aparte uno si por ejemplo si prioriza bastante lo que es hacer movilidad y estiramiento o sea mover y estirar todo así todo el cuerpo que hay todos los músculos o sea es preferible que por eso es que tardes un poquito más de lo que vos querés tardar a que después te pase que te terminas lesionando tal vez te terminas fracturando se te sale un hombro todo incluso me ha pasado de bueno escuchar casos de un chico de que estaba haciendo press de banca y se le salió el hombro o sea una cosa pero atroz o sea va atroz o sea una cosa terrible una cosa terrible que no se la deseo pero ni a nadie y por eso es que bueno que vengo con esto ya mira que me duele esto uu que me duele otro uu que puedo aprender pum te traigo este vídeo entiendes ahí así es como así es como te salvo porque bueno o sea así es como te salvo pero porque a mí realmente me pasó y muchísimas veces o sea creo que no no puedo ni siquiera decirte las veces que me pasó que me duele una articulación ok como del codo como de rodilla como la espalda baja todo ok y bueno a lo que voy es que tenés que hacer estiramiento y movilidad tenés que fijarte el movimiento como mierda lo estás haciendo y también en ciertos casos hay que usar accesorios o sea o sea existen accesorios por la verdad si no sabías existen accesorios para los gimnasios como por ejemplo lo que lo que vendría haciendo los que ahora no me acuerdo que son como raps o bueno es para agarres que te lo pones así en la muñeca lo enredas en la los traps creo que se llama así traps algo así que agarras lo enrollas más o menos y con la mano ahí en la barra y eso ayuda a tener un buen agarre pero hay otro que es incluso muchísimo más importante que creo que los dos importan pero muchísimo no pero algo que te hace vivir muchísimo para corregir todo lo que es la espalda o sea la zona de la espalda la espalda baja que es muy importante es el cinturón cinturón típico cinturón suponete como un cinturón común que te pone lo gym cuando salís o salías ahí de jodita pum pum ahí para lucir todo ahí el cinturón bueno lo mismo pero es que es mucho más grueso mucho más mucho más grande y que te ayuda a comprimir muchísimo más y a corregir esa espalda que está en la mierda entonces cuando tenga que hacer sentadilla cuando tenga que hacer peso muerto cuando tenga que hacer estos ejercicios que requiere de que tengas la espalda bien pero que bien colocada entonces eso lo va a corregir entonces la cosa es esta es fíjate que que también estás haciendo los ejercicios a como lo estás haciendo fíjate de priorizar y como ya dije un mil miles y millones de veces ya en este vídeo pero te lo puedo decir priorizar pero que muchísimo lo que es esta sesión de estiramiento y movilidad que siempre es antes de que uno entre no sea suponente hoy entrenas como yo por ejemplo que entreno hoy que nunca se falla bueno antes de entrenar esa sesión de 5 10 minutos no pero ya creo que es una barbaridad no pero unos cinco minutos tres cinco minutos que es lo mínimo y lo más que suficiente para poder para poder bueno para que puedas estar en condiciones de poder entrenar y después de eso después de hacer esa sesión como ya dije de estiramiento y movilidad entonces ahí te vas a entrenar y si vos crees ya de que che bueno mira yo hago esta sentadilla es un peso razonable o che mira yo me pasa tal dolor en la espalda creo que como está diciendo también creo que voy a tener que usar este accesorio este cinturón o che mira ya sé como que se me da la mierda las manos tengo tan tan buen agarre los traps que creo que igual si no sé hace un montón igual tengo unos pero hace un montón que no los uso por eso no me acuerdo ni verga del nombre pero che mira ya se me da la mierda las manos no tengo tan buen agarre que después en otro día te voy a decir cómo tener un buen agarre te lo dice alguien que tiene un buen agarre y ahí con todas las marcas de la guerra si te tiene que quedar la mano siempre puede entrenar pero che mira no tengo tan buen agarre ah bueno creo que tengo que usar esos tan llamados traps así que agarras y los usas y es tener conciencia es es saber básicamente de lo que deberías de hacer ante estos dolores a esta silla ante estos dolores de articulaciones dolor de articulación que es algo que es una poronga es una mierda uno tiene que entrenar y salir todo bien y listo ya está claro es todo lo que queremos y toda la vida queremos que sea así pero no es así no puede salir todo de 10 ahí todo coronado y listo ya está así que pueden haber hay problemas hay cosas que son una mierda pero que se pueden solucionar así que bueno como siempre desde acá como siempre damián ok espero que te haya servido este vídeo espero que te haya aportado que te haya servido realmente este vídeo y es cuestión espero que puedas esto haya sido otro vídeo en la cual te puedo ayudar algo para ir muchísimo mejor poder mejorar poder ir muchísimo más al siguiente nivel poder progresar a otro nivel ya mucho más arriba así que en cuestión como siempre y como siempre digo nos vemos en el próximo vídeo punto 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 Gracias.